Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del dolor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón, colorea mi pasión Deseando compartir el sentido de este vivir En las olas de este mar, sueño en la eternidad En cada luna vendrás, con la marea te irás En cada luna, pienso oír tu voz La bella María de mi amor De mi amor Aunque estemos separados En un sueño angelical Si llego de nuevo a amar No hay razón por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Tus besos, tu calor La bella María de mi amor Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver No dejarás de ser La bella María de mi amor No dejarás de ser Tu risa constante Temo yo permanecer Tu risaabel Por no dejarás de ser La bella María de mi amor Si no te vuelvo a ver